Buenas a todos, estoy aquí con Alfa, mi cámara. En este vídeo os traigo un pincelar de Asuna Yuki En este vídeo os traigo un pincelar de Asuna Yuki En este vídeo os traigo un pincelar de Asuna Yuki En este vídeo os traigo un pincelar de Asuna Yuki En este vídeo os traigo un pincelar de Asuna Yuki En este vídeo os traigo un pincelar de Asuna Yuki En este vídeo os traigo un pincelar En este vídeo os traigo un pincelar